Hola, estamos con un nuevo video, esta vez no es para subir ninguna canción, sino es para explicar algo que es una idea muy sencilla para los que están comenzando a tocar la guitarra. A veces cuando tenemos un archivo con acordes, pasa que cuando queremos cantar la canción, nos queda muy bajo o muy alto para nuestro registro, o el de los niños o el que sea. Entonces podemos cambiar todos los tonos, subir el tono o bajar para que nos quede mejor. Cuando uno está empezando eso puede ser un poco complicado, así que lo que les voy a mostrar es una idea muy sencilla que pueden usar. Si Camila se acerca, les muestro. Son dos círculos de papel, cada uno de ellos dividido en 12 partes iguales, y en cada marquita se va poniendo una nota y de a un semitono vamos aumentando en sentido horario. Entonces, por ejemplo, acá tenemos La, La sostenido, que es la misma nota, suena igual que el Si bemol. En otro video puedo explicar por qué a veces se le dice La sostenido y a veces Si bemol, pero por ahora vamos a dejarlo ahí. Después, en el siguiente marquita va la nota Si, Do, Do sostenido o Re bemol, Re, Re sostenido o Mi bemol, Mi, Fa, entre Mi y Fa hay un semitono, igual que entre Si y Do, Mi, Fa. Fa sostenido o Sol bemol, Sol, Sol sostenido o La bemol y La. Así que son 12 marquitas y vamos aumentando en sentido horario. El otro círculo es igual, un poquito más grande, y lo que hacemos es unirlos los dos por el centro para que se pueda girar. Entonces, supongamos que ustedes tienen una canción que está en Sol, ¿no? La canción en el archivo está en Sol, la tonalidad Sol. Va a tener el acorde de Sol, va a tener el acorde de Do, va a tener el acorde de Re mayor, va a tener el acorde La menor, Mi menor. Eso, capaz que en otro video podría explicar un poco más en eso. Pero, ustedes tienen los tonos, ustedes ven, se dan cuenta que la canción normalmente, el primer acorde indica la tonalidad en que está la canción, normalmente. ¿Cómo transportarla? Por ejemplo, si cuando la voy a tocar me queda muy baja, quiero cantarla un poquito más alta, podría subirlo, por ejemplo, a La. Entonces, lo que hacemos simplemente es poner los dos círculos que coincidan Sol con Sol y lo voy a subir un tono, o sea, dos semitonos, hasta que el Sol coincida con La. Entonces, en el archivo, donde esté la nota Sol, yo lo voy a cambiar por la nota La. Donde esté, por ejemplo, la nota Do, yo la voy a cambiar por la nota Re. Donde esté la nota Re, por ejemplo, en el archivo, yo lo voy a cambiar por la nota Mi. Por supuesto que si lo que yo tengo es un acorde mayor, lo voy a cambiar por un acorde mayor, es decir, el mismo tipo de acorde, pero aumentado. Por ejemplo, si la canción estuviera en Sol, podría estar el acorde Mi menor. Si yo cambie la canción a La, donde había un Mi menor, voy a poner un Fa sostenido menor. Donde había, por ejemplo, un La menor, cuando transporte la canción a La, donde había un La menor, voy a poner un Si menor. Es decir, en el círculo de afuera, me va a decir qué acorde tengo que poner para cada acorde que aparece en el círculo de adentro. Es decir, uso el círculo de adentro, los acordes que están en el archivo, y en el círculo de afuera los nuevos acordes después de transportarlo. Es una idea, como les dije, bien sencilla. Esto lo acabo de hacer con dos papeles medio reciclados. Pero si realmente lo van a usar y les parece buena idea, capaz que pueden hacerlo de cartulina, hacerlo bien prolijo, dividir bien para que les quede cada una de las secciones iguales. Recuerden que son doce partes iguales, y pueden tenerlo junto en su guitarra, y cuando necesiten cambiar, simplemente girarlo para arriba o para abajo, según si quieren tocar la canción más alta o más baja. Espero que les sirva la idea. Si tienen alguna duda, algún comentario, sugerencia, me preguntan y trataré de explicarlo. Nos vemos en algún video próximo. Chau.